5 Ingredientes que deben ser evitados en tu alimentación Cuando se trata de nuestra salud, necesitamos prestar atención al escoger nuestros alimentos. Cuando optamos por alimentos listos e industrializados, estamos aceptando todos los ingredientes que dejan los alimentos más coloridos, crocantes y sabrosos, pero algunos pueden perjudicar tu salud, por lo tanto, debes evitar. 1. Endulzantes artificiales Son capaces de alterar la microbiota intestinal, aumentando el riesgo de obesidad y diabetes. Son descritos en los rótulos como aspartame, sucralosa, sorbitol, sacarina, acexulfame, glicerol, HCH, lactitol, isomalt, maltitol y polidextrosa. 2. Jarabe de maíz con alta fructosa Es básicamente azúcar extraída y refinada de maíz que puede originar un síndrome metabólico. Es encontrado en cereales procesados, condimentos, dulces y sodas. 3. Acrilamida Es un elemento químico dispuesto como un subproducto de alimentos procesados en alta temperatura, por ejemplo, En las papas fritas, galletas crocantes, tostadas y panes blandos, también se encuentra en el cigarrillo. Podría llevar a mutuaciones genéticas. 4. Colorantes artificiales Amarillo, rojo, verde y azul Los ingredientes utilizados están asociados a problemas en los riñones, tiroides y alteraciones genéticas. Pueden estar en las gomas, chocolates y jugos artificiales. 5. Aceites vegetales bromado Es un emulsionante relacionado a serios problemas del sistema nervioso. Actualmente es ilegal en algunos países. Su ingesta en altas dosis es responsable por el desarrollo de células cancerosas. Puede ser encontrado en conservas de carne, productos de panificación, chicles, cereales, sopas instantáneas y en algunos refrescos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!